Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a YamilPoke. Señores, ¿cómo están viendo acá? Bueno, Ibi se apareció, creen que lo sacamos. Vamos a sacarlo. Eso fue Pokemobile a Pokebola en el saludo. Chicos, como dice la miniatura, vamos a atrapar Ticuno. No lo tengo, tengo molts accidentalmente, atrapé a Zapdos para la historia. Pero, me falta a Ticuno, que es mi preferido. Bueno, acá estamos en la isla de espuma, ya saben, acá. Así que, vamos a entrar, a ver. A ver, haremos más vuelta. Ok, por cierto, yo ya había movido las piedras que les voy a mostrar ahora. Esperen, me apareció un S.I.V., no vamos a atrapar ningún Pokem. Bueno, con esa velocidad no hacemos mucho. Pero bueno, nada, contento. Vamos a ver si se deja Ticuno, ¿no? Bueno, y si la encontramos con la naturaleza, mejor, pero bueno. Ok, vamos por acá, hay un Subat, no. Un Subat, no. Ok, perfecto. Entonces, es por acá, ¿no? Yo creo que ahorré el tema de las piedras. Ya repito, yo ya había pasado por acá. Moví los bloques, como en todas las versiones, que es para que la corriente no avance. Entonces, si está bien, podemos ir por acá, ¿no? Vamos a surfear. No, la corriente no lleva igual. Ok, no importa, no lleva igual. Pensé que ahí se paraba, pero no. Ok, ya estamos acá. Seguimos por acá, Magikarp, no. Permiso. Ok, entonces vamos por acá. Todo por acá arriba. Bajamos. Ok. Y ya acá el agua está quieta. Creo que hice lo de las piedras. Creo que lo hice lo de los bloques. Sí, sí lo hice. Ok, perfecto. Listo. Sí, acá están las piedras. Perfecto. Listo. Este video va a salir cortito. Vamos. Aparecen muchos... ¿Cómo les digo? Muchos Magikarp. Ok. Señores. Startic 1. Ok, vamos a ver. Podríamos ir a atrapar más Pokémon, pero es que yo atrapé los que quería, ¿no? Entonces vamos a... Vamos a intentarlo. Vamos a hacer algo, mira. Lo que vamos a hacer es guardar la partida, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer esto? O sea, no es que yo voy a hacer el reset adelante usted. O sea, si me sale con la naturaleza que quiero, mejor. Bueno, o alguna naturaleza que me guste, ¿no? De pronto que lo podría llegar a ser competitivo. Chicos, por Artic 1. Vamos. La escena es algo que me encanta de los legendarios acá. Mira. Lástima que antes de 8 bits no tenían esas cosas. Pero hubiera sido hermoso. ¿Verdad que sí? Ok. Ahí está Artic 1. Perfecto. Salió Artic 1. Le sube varias características. Es un problema eso. Ok. Ya saben cómo es el método. Cuando es un legendario, ustedes lo vencen en combate y una vez que lo vencen ya pueden atraparlo. Entonces, se supone que con la avalancha deberían por 4. Artic 1 de rayo héroe. Uy, de 1. Me lo puede matar. 1 de vida. Dale, pegale. Por favor, pegale. Sí, por 4. Ok. Listo. Listo. Ya está. Lo tenemos ahí para repagarlo. Perfecto, perfecto. Ok. Agarra porque ahora sale el sonido, les digo por si ustedes les parecen. Ok. Por favor, vamos a tomarle la valla frambultorada para que no se aseguren más de que no sale. Bien, perfecto. Vamos a apuntar. Bien, perfecto. Uy, de primera. ¿Puede ser que lo atrapó con la primera? No, el video me sentía muy bien si se atrapó en la primera. No podía. Ok, voy a tirarla. Voy a probarla. Ahí si tengo una honor ball. Así atrapé a Sato. Capaz que es que se deja. Así. Ok, honor ball. Pero tenía esa cosa. ayer me voy a dejar para los artificios, híjole. Tranquilo, ya me encima la palabra. De vuelta, esta la honorval, socrática a 10, así que vengo bien apuntando, en realidad no soy tan mono como se está viendo ahora. Híjole, bueno, última honorval. A ver, si no es esa igual tengo ultravals, le puedo seguir a ultravals. Casi eh, casi. No, con poca bola. Si ya con poca bola. No creo que lo atrape, pero no. Horrible. 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 Súper horrible. Horrible. Si estuviera metiendo goles sería... A ver. Ahí me la tiró, no saben a dónde, no. Ahí va. No. Uy, la colgué. Se la tiré a uno por ahí que no. Ok, va, está. Una leemos. Es que es difícil esto, no sé cómo es bien el sistema de la puntería. No, no va a salir así. Mejor agarramos, agarramos a una ultravals que le veo más. Me veo un poquito mejor del futuro, no, para esto. Ahí va. Bueno, ahí me fue mejor. Como que le tiré a la Nintendo. No quiere salir, eso que ya le admití. Vaya. Toma. De vuelta. Genial. Supuestamente si sale bien, genial, excelente. O sea, la experiencia es más alta, no. Bueno, artículo no se deja. Tengo... Bueno, hágale como empujando, ¿no? Parece que así sale. No quiero, tipo. Vamos, vamos, vamos. De vuelta. Toma, así. Uy, horrible. No, no, no. No hagan así. No hagan así. Por favor, artículo no, dejate. Te tiré fruta. No quiere. A veces le tiro arroz con pollo o algo, no sé. O sea, no sé ni qué tirar. Ahí va. De vuelta. Genial, dice. No sé cuando es genial, cuando es excelente. Para mí la anterior fue mejor que este. Pero bueno, dale, a ver. A ver. Ay, artículo. Me está haciendo difícil, ¿eh? Y bastante. Por favor. Ahí está. Tenemos artículo. Sí, sí, sí. Tenemos artículo, señores. Ok. Experiencia 870 no es mucho. Tres caramelos de cosas. Zapdos pasó a 58. Eso es bueno. Ok, perfecto. Registrar artículo. Ok. No voy a hacer reset. Capaz que me vino con la naturaleza que quiero. Vamos a ver. Pokémon. No. Pokémon no. La caja. O sea, ustedes van a la bolsa, ¿no? Y caja de Pokémon. Y tiene que ser el último. Bien todos los Jinx que atrapé para que vean que estuve ahí dándole vuelta. Ok. Nada, datos. Vamos a ver. Osada. No, no, no. Para Osada. Está bien. Podría ir. Sí, sí. Está bien. Mira. Yo quería un artículo 1 defensivo. Podría ser defensivo especial. Podría ser defensivo especial. Pero está bien. Porque es un defensivo ahí entremixto, ¿no? Mirá vos. Ahora no sé qué tipo de ataque aguantaría. Porque si ya de por sí ser tipo hielo, lo hace complicado. Pero bueno, ya tenemos artículo 1. Eso le importa. O sea, lo tenemos acá. Esos hadas. Se podría llegar a usar en algo. De pronto sí. Pero bueno, por la parte física está aguantando. Ahora te meten. Ataque roca. No va. Te mete ataque de lucha. Podría. Es que está muy peligroso este tema, ¿no? Está bien. Pero tenemos agilidad. O sea, que podemos hacer algo. Vamos a ver si puse estáptico 1. Igual de volví a maná. Ya te digo. Por la parte de los cielos supuestamente hay un ratio bajo. Pero uno puede conseguir legendario, ¿no? Creo que sí. Creo que era así. Pero bueno, ok. Ya tenemos artículo 1. Esos hadas. Está bien. Está bien. No es que está mal. Está bien. Listo. Bueno, acá les muestro. Acá atrapé un He-Mon-chan en la... Acá está. Bueno, acá está Molte. Se los voy a mostrar igual. No tiene la mejor naturaleza. Pero bueno, lo atrapé. Ya les digo. Es alocada. Es ataque especial. Pero bueno, la defensa especial por los suelos. Pero bueno. Está. Molte es lo que me gusta. Yo sé que la mayoría usa Zapdos para el competitivo. Pero bueno, a mí no soy tan de Zapdos. Incluso Molte es un tiempo como está. Más Molte es que Articuno. Pero bueno. Articuno va conmigo. Ok. Lo sacamos. Listo. Perfecto. Sacamos, sacamos. Chicos, tenemos Articuno. Vamos a salir de acá. Mira. Eso fue rápido dentro de todo. Un Tentacol. Los Tentacol sí los sigue. Ustedes van por acá y el Tentacol los sigue. Ok. Incluso ven. Ustedes se paran acá. Van para acá. Mira. Van para acá. Es un loco. Es que los sigue. Ok. Opa. Golba grande. Y acá cabía. Dugan. Mira. Bueno. Elevarse puede elevarse. No tengo necesidad de atraparlo. Pero bueno. Tiene para explorar el lugar este. Supuestamente acá también aparece Squirtle. Con lo mismo ustedes hacen un ratio de captura y Squirtle aparecería por acá también. Es el otro lugar que aparece. Acá otro Dugan. Pero no. No me da para atraparlo ahora. Un Jinx. Ya tengo Jinx. No hay problema. Ya tengo varios en realidad. Tuve ahí. Dos Golba grandes. Está bueno. El juego tiene que mostrar. Vamos a subir acá. Todavía no vi esta parte de acá de la cueva. Ok. No, porque es bueno. Eso sí es bueno. Super repelente. Pero bueno. Creo que en este juego los repelentes no afectan. No afectan, ¿no? Un Slowpoke. Uy. Mirá que lento que va. Mirá. Hasta te lo esquivo. Mirá. Agarró. Suban. No. No lo vamos a atrapar. También. Esa es la otra parte buena que me gusta de este juego. Porque bueno. Hay mucho dilema de que. No me gusta. Que el competitivo. Pero a ver. El que le gusta Pokémon es fanático. Este juego les tiene. Para mí digo. Les tiene que gustar. Es que es precioso el juego. Es diferente. No están siempre con la misma historia. O sea, está bueno. Ok. Acá la corriente me agarra y... Chom. Ahí arriba no sé qué hay. Pero no sé si se puede tirar más piedras o no. No sé si le puedo tirar más bloques. Debería de poder tirarle más bloques. Ahí está Seal. Que da gracia por sí. Debería... Debería ser subiendo la escalera capaz. Capaz. Debería ser subiendo la escalera. Ok. Vamos a tirar los otros bloques. Quiero ver qué hay del otro lado de la cueva. Yo sé que no es parte del video. Pero es lo que quiero ver. Ya me subí acá. O sea, por acá hay más cosas. No es que no. O sea, yo no exploré todas las cosas. Es que quiero aclarar. Rayo hielo. Rayo hielo. No tenía el rayo hielo. Mira. Y viene bien. Ok. Se puede seguir subiendo. O sea, creo que acaba de comunicar la salida. Pero bueno. Vamos a sacarnos la duda. Por lógica. Comunicar la salida. Ok. Por acá no podemos buscarlo. O sea. Hay que tirar unos bloques acá. Hay que tirar unos bloques. Esto está segurísimo. Vamos por acá. Porque están apareciendo varios poques. Slowpoke. Permiso. No creo igual que me haya esa corretea. Pero bueno. Bueno. Aquí hay otro pokeball ahí. Vamos por acá. Bueno. Ya atrapamos Articune. De paso hacemos una especie de exploración. O sea que también lo pueden ver. Agarramos por acá. Ta 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 ta. Todo por acá. Y ahí va. Eso. Perfecto. Es un entrenador. No. No le voy a pelear al entrenador. Pero bueno. Acá. Acá viene la entrenadora. Esta es la otra salida. Ok. Yo necesito encontrar los bloques. Que es lo que no encuentro todavía para tirar abajo. Nunca digas nunca. Acá está. Ok. Muchos Seals ahí. No le están. Es acá el empuje. Claro. O sea. Hay que recorrer para hacer el empuje. Porque yo quiero saber que hay ahí. Ahí va. Para abajo. Acá ahí abajo quería. Ok. Vamos a buscar esa pokebola. Que no la agarramos. El entrenador. Uy. Yasuad me quería agarrar. Para. Vamos a agarrar la pokebola esta. Que no sabemos que es. Cuerda huida. Que bueno. Yo ya tengo igual. Sigamos. A ver. Este no tiene apariencia de entrenador. A ver. Ah. Ok. Ese que te repone las pokebolas. Está bien. Ok. Ah. Acá está el otro bloque. Ok. Ok. Vamos a hacer así. Ya lo encontramos. Está bien. Estuvo rápido. Para que Golva. Está ahí. De. De. Joder. Ay. Es que difícil con esto manejar. Está es un gordo. Pero no. No lo quiero. Huir. Si. Huir. Ya se aparece un shining. Si. O sea. Eso ya. Lo atraparía. Pero si no no. Ahí va. Y ahí va. Mira. Ahí va. Eso ahí va. Ahí. Dale. Está yo. Vamos a tirar a nosotros acá. Para. Para. Para ahorrar el tiempo. A ver si podemos ver. Que es. Que es. Que queremos. De aquel lado. Vamos a tirar acá. Uno es louro. Está bien. Es que igual es louro. Lo puedo agarrar igual. O sea. Cinco superballs. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a hacer camiones. Que tenemos que ir para el otro lado. Ahora. Tenemos que ir para el otro lado. Ahora. Claro. No voy a tirar por ahí. No voy a tirar por ahí. No voy a tirar por ahí. Chicos. Yo sé. La miniatura de Articuno. Que capaz que no le importe. Pero bueno. Esta es para mostrar un poquito más del juego. ¿No? A mi. En lo personal. Me encantó el juego. Si. Obviamente. Me sigue gustando el competitivo de 3D. Esa habilidad. Pará. Pará. Me pareció que era Shiny. Porque le vi como el brillo ahí. ¿No? Pero no. No. Está como loco. A ver. Ok. Está bien. Vamos a tirar la piedra a esta. Perfecto. Tiramos. Para el suelo. Ok. Hay que tirar las dos. Bueno. Si Slowpoke me deja. Está perfecto. Tiramos una. Ahí tenemos que tirar la otra. Y. Tocas Slowpoke sin querer. Sin quererlo también. Ok. Huir. Tiene un buen nivel. O sea. Les digo. Si ya están yendo para la liga. Y tocan por esta parte. Van a tener pokés altos. Incluso Jinx. Es una buena opción también. Ya les digo. Creo que Jinx es una muy buena opción. Ok. Tenemos que. Vamos a tener que subir. Y saltarnos de vuelta. Para aquel lado. Esa es la opción. Pero segurísima. Vamos por acá. Eh. No. Para. Para el otro lado. O doble. Por qué no agarre la pokebola. Estamos agarrada. Super repelento. Ok. Está bien. Tiene que haber algo interesante. Para que yo me lo haya comido ahí. Y lo haya dejado pasar. Tiene que haber algo interesante. No puede ser que no. Ok. Vamos. Por. 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 Arriba. No era. Me tengo que tirar por acá de vuelta. Ya creo que me estoy olvidando el camino de vuelta. Claro. Si ven. También me falta empujar algo más. Vamos a pegar la vuelta acá. A ver. Me falta empujar algo más. Yo no me puedo tirar ahora. Porque si no la corriente me llevo. No. Por acá no es. Ya me estoy haciendo el camino. Acabas de tirar todo. Ok. Dale. A ver. Es por acá. Si. Es por acá. No es por el hueco. Pero es. Claro que tengo que ir para abajo. Es que iba a golvat. Es por acá. Por acá. Es por acá. No es por ahí. Es por acá. que no estoy combinando a la cosa atrape a las cintas que tiene que ser en algún lado por acá ya no me puedo comunicar ahí o sea que voy a tener que bajar tiene que ser por ahí me imagino y me imagino que será para el otro lado ahora tengo que no estamos buscando eso estamos buscando ir a los ya me olvidé, acá puede pasar ya me olvidé como es, tengo que ir para el otro lado o sea tengo que ir para acá, para acá tengo que ir y ya no encuentro el camino, es para la risa iremos abajo por acá ok, una pokebola cápsula de velocidad, ok si ven que ahí la roca está tapando ¿no? entonces bueno voy a tirarme a la cascada que es que no se me ocurre como más ah no, pero si tapas que para arriba no va a dar más nada no dar más nada, voy a tapar la corriente y no va a dar más nada ok, está, hicimos todo esto al divino botón bueno, nada, chicos ya ven aparece Jinx, pueden atrapar a Slowbro, Slowpoke, Dugon, Golbat, Crobat dependiendo que quieran, así que lo que vamos a hacer acá es esto vamos a agarrar acá vamos a jugar con Ibi, ya les digo el joypack es... si, está matado de frío nada, bols, agarran ya les digo y guardo vida, ahí lo tienen lo usan y ya está a otro mundo ahora, aquí hay una Entrenadora, la quieren evitar cuando ya ganan la liga entonces te agarra el pokemon Charissa Dragonite o Warodite que son los que pueden surquear al cielo, así que lo que voy a hacer yo a ese mismo, lo sacan de la pokebola y ya cuando avanza, ahí esta por arriba de los cielos, miren eso, van a ver pokemon en el aire, acá hay un pilloto, osea que si lo tocan lo pueden atrapar, generalmente preferiría que aparezca uno de los pokemon grandes, en los cielos pueden atrapar a Dragonite, pueden atrapar a Charissa, pueden atrapar a Odactyl, si se les aparece, ya les digo, pueden surcar, esta bueno, a mi el juego si me gusto, eso es lo que yo quiero aclarar, el juego esta bueno, yo creo que hay una critica de que, que sin competitivo no, no, osea, no, no se, yo digo que esta bueno, a mi me gusta, esta entretenido, creo que se pixeló un poquito, pero bueno, esta bueno el juego, no me digan que no, y la canela, si ven, ven todo por aca, pueden surquear por aca, seguimos volando, miren, hay un whipping bell, esta bueno, no me digan que no, yo lo veo bueno, yo lo veo bueno, yo lo veo bueno, yo lo veo bueno. y bueno metemos al que de silencio metemos el poke adentro y ya esta recorrí un monton en el mapa la mierda de la pokebola y ya esta, listo ahí baja Pidgeot pero ya no lo puedo atrapar porque estoy abajo, si no, si nada chicos espero que les haya gustado ya tienen marticuno, denle like, suscríbanse abajo comparten a sus amigos si no están suscritos un saludo, un abrazo fuerte acá y recuerden una cosa que siempre les digo que sigan los combates, pero en este caso no, que siga pokemon let's go vamos a dejarlo así, chicos, saludos y buenas noches